Panorama La Rioja Quiero que sepan que vamos a seguir poniendo el mismo esfuerzo que se puso hasta acá Porque siempre se habló de proyectos y no de hombres Entonces vamos a seguir trabajando así Es el lugar que nos toca, es momentáneo Pero el proyecto de La Rioja es para más Hemos decidido que quien va a acompañar a la fórmula que va a encabezar Sergio Casas Es el compañero Néstor Gabriel Bosetti Nosotros entendemos que La Rioja hoy más que nunca Necesita que estemos todos juntos Para que trabajemos con fe, con amor y como esperanza El gobernador Beder Herrera junto al vicegobernador Sergio Casas Y al secretario de la Gobernación Alberto Paredes Urquiza Constataron los últimos trabajos que se ejecutan en la red de agua potable del barrio Virgen de los Cerros 2 Un profundo sentido social que tienen estas obras Yo creo que esta impronta que nos deja el gobernador Beder de seguir trabajando Y llegar inclusive a los lugares más recónditos o inhóspitos Inclusive de nuestras propias ciudades, de nuestros propios pueblos Es lo que nos va a permitir hacer crecer La Rioja como todos queremos Y llevar calidad de vida a nuestra gente Es un acto de estricta justicia social Solo pueden tener los hombres que militan en el justicialismo Y que no están pensando, digamos, ni en un crédito electoral Ni mucho menos en un crédito económico Sino en el beneficio y la calidad de cada uno de los seres Que viven en nuestra capital y en nuestro país Tenemos que ir acompañando este crecimiento Y los requerimientos de agua, de cloaca, de energía, de vivienda Son claves para la calidad de vida de la gente Panorama La Rioja